¡Animense yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume La única, la incomparable, la reina de la chisme de las Coreas El video del día de hoy es un poquito complicado Bueno, ya yo siempre digo que todos los videos son complicados Pero es que mira mamona, últimamente todo el K-Pop es complicado Si no es por el fandom, es por el pedo de que te puedes meter Para los que no sepan, hace un par de semanas atrás La BBC, agencia que se encarga del manejo de Luna Anunció que sacaban a Chu de la alineación oficial de Luna Supuestamente todo esto porque mi comadre Chu había sido como altanera Como grosera Ya basta de estupidez Como que había tenido abuso de poder en contra de las personas Del staff de Luna, ¿no? Pero ahora conforme ha ido avanzando el tiempo Han ido saliendo algunas actualizaciones Se han filtrado supuestamente conversaciones Entre la madre de Chu El agente encargado del manejo de Luna Conversaciones en la que según el fandom Quieren hacer quedar mal a mi comadre Chu O en la que están aplicando una media play En la que buscan que la imagen de Chu pues si quede media manchadilla Dejar como la malandra de la situación A Chu y a la madre de Chu Si hay algo que te voy yo a narrar en este video Es un pequeño resumen de toda esta situación Y como es que se está viviendo dentro del fandom ¿Por qué? Porque hay muchos puntos separados Hay como muchos cabos sueltos De los cuales no podemos asegurar nada ¿Por qué? Pues si no pedo en el que nos metemos Comadre y nosotras dinero para pagar una demanda no tenemos Este tema es muy susceptible a la percepción del fandom Tampoco quiero yo con este video mandar un mensaje equivocado O que al rato vaya a decir que una Si anda colada colada Porque la gran piedra angular en este pedo Es tu tía Ladis Pero ya sabes que esa señora Donde hay pedo ahí anda metida Entre más grande sea el alboroto Más contenta está tu tía Entre más pedero está el chisme Tu tía es la primera que está ahí metida Antes de comenzar con este video Quiero recordarte que te puedes suscribir a este bello canal Donde te informo acerca de lo que está pasando Dentro del mundo del entretenimiento coreano Algunos chismes Y salimos bien contentas o bien emperradas Una de las dos Pero de que salimos con una emoción fuerte de este canal Salimos yo te lo puedo prometer Mira y ahorita se me está cerrando el pilo Del gañote Del coraje que traigo yo aquí atrancado Si te sale algún anuncio En este video no lo quítenselo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Te voy a dejar los links a todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Ya me voy a mesurar Ya me voy a tranquilizar Para que mi pensamiento no se nuble Y yo te pueda contar todo lo que está pasando Si tu no sabes Acerca de la salida de Chu Una de las integrantes de Luna Y como se dio Su eliminación En la alineación de Luna Te voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Un video donde te cuento todo eso Porque es un pedo bastante largo Todo esto se remonta Hasta la firma de contrato Que tuvo Chu Con su agencia La agencia encargada de Luna La mora negra La mora negra creativa Vamos a ponerle No al rato Hermana yo presta Corea Ya le dije que me quiero estar En ese video te conté su salida Como la eliminaron del grupo Y el supuesto motivo Por el cual estaban eliminando A Chu de Luna Que supuestamente la agencia Dijo que había sido Por el comportamiento de Chu Con el staff encargado Del manejo de Luna Es decir Que se había portado grosera Malandra No ha habido comunicados oficiales Por parte de ninguna De las partes involucradas Todo esto se ha manejado Por artículos Que revelan información Que dan los medios De comunicación Allá en Corea Principalmente la dispatch Que es la que está detrás De todo esto Algo que si te voy a decir Es que al principio Yo no sé Si todo el fandom Tiene esta misma percepción Pero yo Al principio Tuve la percepción Que dispatch Estaba del lado de Chu Cuando se anunció Su eliminación De Luna Por el artículo Que dio a conocer Dispatch Todos creímos Que dispatch Era la encargada De estar al tanto De la parte Chu Pero ahorita Con toda esta información Que salió Y con la supuesta Filtración De conversaciones Que yo no sé Como fue Que llegaron A manos De la dispatch Pero que todo el fandom Se imagina Como es que llegaron Esas conversaciones Y esos audios A la dispatch Vemos que la dispatch Como que indirectamente Los medios de comunicación Nos están tratando De mandar El mensaje De que aquí La culebra De que aquí La malandra La malagradecida Y la altanera Es Chu Porque mira Ahí te va Se reveló Una serie De conversaciones Entre el manager De Luna Entre el encargado Del staff De Luna Y Chu Y la madre De Chu Pero estas conversaciones Si tú te vas A las traducciones Que están replicando Los medios de comunicación Se puede ver Que faltan partes Se intuye Que no es una conversación Fluida Porque justamente Eso fue lo que sucedió Después de que se revela Todo esto A través de dispatch Dispatch Se encarga De hacer una entrevista A Chu En la que Chu Al finalizar la entrevista Dice Que esta información Que ha estado llegando A los medios de comunicación No está del todo clara Y no está completa A lo que la agencia Reveló Que esta información No ha sido alterada Que llegó tal y como estaba Y que pues supuestamente Tienen pruebas Dice Pero A la percepción Del público Y a la percepción Del fandom Yo cuando leí Todo esto Porque ahí te va Aclaración No todos los medios De comunicación Están hablando De toda la conversación Completa Y es que es una conversación Enorme De hecho En grupos por ahí Y en Twitter De cuentas Dedicadas al fandom De Luna Han estado compartiendo Un documento En el que Una persona de Estados Unidos Hace una traducción De toda la conversación Completa Y creo que son como 30 páginas Que yo me fui a leer Y dije Santo Cristo Bendito O sea Ahí hay agarradero De pelucas Porque justamente Lo que hicieron Varios medios De comunicación Es retomar extractos Únicamente Del artículo original Que hizo Dispatch Y omitieron Muchas cosas Al igual El fandom opina Que Dispatch Ha omitido Varias cosas Y que es lo que Ha dado pie A que Dentro de los medios De comunicación Se asuma Que la altanera Y que la grosera Ha sido chu Y tu dirás Bueno Altanera y grosera Porque Te voy a resumir esto Porque no te voy a leer La conversación De 30 páginas Porque mi amor Es muchísimo Si no Tuve la a buscar Muchos medios De comunicación Están hablando De esto Los temas fuertes Alrededor de este artículo Que reveló Dispatch Es número uno Una carta En la que A Chu Hace varios años En el año 2017 Le envió Al director De la agencia En la que Le dio las gracias Por la oportunidad De poder debutar Que lo iba a hacer mejor Que iba a estar Muy al pendiente De todo Básicamente Una carta En la que Ella expresa Toda su gratitud Hacia la agencia Y hacia El CEO Hacia el director De la agencia Por darle la oportunidad De formar parte De Luna Ponen Esta primer carta Porque inmediatamente Luego ponen Conversaciones recientes De este año Entre los directivos Entre el agente Encargado De manejar A Luna Y Chu Donde Dista mucho De esa primer carta Al lenguaje En el que Ya utilizan En esta En esta Conversación Un lenguaje Más fuerte Un lenguaje Más serio Que la gente Allá en Corea Asume Por la formalidad En la que Se escriben las cosas Y recordemos Que es que Mira El tema del lenguaje Allá en Corea Es un tema Que nosotros De este lado Del mundo No podemos entender Porque mira Te voy a poner Un ejemplo Bien rapidísimo Que pasa en Latinoamérica Cuando nos enojamos En Latinoamérica Cuando nos enojamos Hablamos De una manera Más altanera La altanería De Latinoamérica Llega a rayar En lo grosero Llega a rayar En En Cuando te dicen algo Tu te enciendes Y Y dices Hijo de tu Y estas bien Y Porque así somos En Latinoamérica En Corea del Sur La situación Es más o menos Idéntica Pero Las groserías De Corea del Sur Se traducen En un lenguaje Más serio Más fuerte Sabes En un lenguaje Que no necesariamente Debe de llegar A las groserías Si no se utilizan Modismos De lenguaje coreano Que la sociedad coreana Traduce como groserías Yo cuando leí Estos mensajes Dije pues Lo único que yo noto Es que Chu Esta hablando Asertivamente Que esta comunicando Lo que quiere comunicar Y que esta pidiendo La información Que ella necesita Solo que No lo esta haciendo De una manera Tal vez Porque no esta pidiendo Por favor Pasa No lo esta haciendo De una manera asertiva Pero eso no necesariamente Se tiene que traducir Como que se esta comunicando De una manera grosera Lo que yo intuyo Es que mi comadre Estando harta De toda la situación En la que la están arrastrando Y en la que la llevan arrastrando Desde que se dio cuenta Que la distribución De las ganancias No era justa Para ninguna De las integrantes Porque únicamente Los medios de comunicación Se están centrando En el tema Del dinero de Chu Pero al igual que Chu Las demás integrantes Si Chu firmó Un contrato Con esas condiciones Quiere decir Que las demás integrantes Tienen un contrato De las mismas condiciones En las cuales Únicamente reciben El 30% De las ganancias Mientras que la mora negra Se queda con el 70% De las ganancias Y se dividen Equitativamente Los costos Que generan Las promociones De Luna Lo cual hace que haya Un porcentaje De perdidas Y que en vez de que Mis comadres de Luna Estén ganando dinero Por su trabajo Porque están trabajando No están pidiendo Dinero regalado Están trabajando Y un trabajo Que lleva chingas Porque al final de cuentas La gente O los medios de comunicación Están Regresando a esas Viejas prácticas Del K-Pop En el que quieren poner Al Idol En contra del público Porque saben Las perras Que aquí La que lleva Las de ganar Siempre y cuando El público Está de su lado Va a ser la Idol Y es que pareciera El fandom ya se dio cuenta Y la gente en Corea Se está dando cuenta Que pareciera Que los medios de comunicación Y de que todo El media play Nos quiere poner A Chu Y nos quiere vender La idea De que Chu Lo está haciendo Por dinero Pues claro Que lo está haciendo Por dinero Pues si es trabajo Mami Yo no sé En qué momento La sociedad Llegó a pensar Que se trabaja De a gratis Que se trabaja Nada más Porque si Porque uno No se trabaja Por necesidad Sino que tragas Y el trabajo Que hacen los idols De K-pop No es un trabajo Sencillo Le están dando Su talento A agencias Que lucran Con ese talento Y que todavía No te paguen Y que todavía Te pongan A cargas excesivas De trabajo Y que todavía Se emperren Cuando les reclamas Y les pides Que te den cuentas Claras De tu trabajo Oye Pues si no piedras Reciben Ay no es que ya Estoy bien emperrada Te digo que yo Me iba a emperrar Es que mira Una ya fue asalariada Yo ya fui asalariada Y yo ganaba Una miseria Ganaba 650 pesos A la semana De 9 de la mañana A 9 de la noche El patrón encantadísimo Con explotarte Y con que estés trabajando De a gratis Y entre más trabajas Es el patrón más contento Ah Pero ponen el grito En el cielo Y les arda el fundillo Cuando los empleados Dicen Necesito un aumento Estoy trabajándote De a gratis O que Tu si muy chingón Vendiendo con mi talento Generando dinero Con mi talento Mientras yo Desgaste Y desgasteme Y desgasteme Y al contrario En vez de tener ganancias Resulta que estoy Endeudada contigo Y entre más pasa el tiempo Más crece la deuda Dijeras Bueno La chula pidió prestado dinero Y no lo apagó No Pero ya ni la copel Se atreve a tanto Ya ni la electra Se atreve a tanto Vayan a leer la entrevista Vayan a leer todos los artículos Hay muchos medios de comunicación Que ya tradujeron Y si no confían En los medios de comunicación Dentro de Twitter Mucha gente Está compartiendo Información Hay hilos completos Lo esencial es que entendamos Y que no nos vayamos Con la idea De que los idols No pueden reclamar Las ganancias De su trabajo Como chihuahuas No Chu Y la mamá de Chu Si es la manager O Claro que están En el derecho De reclamar Y de que si un contrato No es ventajoso Para ellos Y además es ilegal Claro que están En el derecho De reclamar Y de hacer un nuevo contrato Y si ya no quieren trabajar Con la agencia Están en el derecho De decir No queremos trabajar Y siempre y cuando Sea por la vía legal Y claro Que si los tribunales De allá de Corea Ya Dieron una resolución Y se dan cuenta Que el contrato Que Chu había firmado Es desventajoso Y mi comadre Pone sus condiciones Para trabajar Allá en Asia Se tiene la cultura De que entre más trabajes Y entre más Le vendas tu vida A una empresa Y menos garantías Goces Es mejor Se trata de un tema De honor Se trata de un tema Que está incrustado En el colectivo coreano En la mentalidad De la sociedad coreana De que entre más trabajes Y el patrón Más abuse de ti Y más horas extras Trabajes Y no cobres Y que entre más te exploten Mejor empleado eres Eso le da honor A tu vida profesional Mamona Al rato que te mueras Nada te llevas Al rato que te En cualquier chico rato Las agencias Y cualquier empresa Te reemplazan Cuando ya no les sirves Cuando eres inservible Cuando ya no les funciones Y no les des resultados Que te dicen Bye con permiso Adiós No entregarle tu vida A un trabajo Si no te están valorando Y aun cuando te estuvieran valorando Y te estuvieran pagando Lo justo No entregar tu vida ¿Por qué? Porque tú estás prestando Un servicio Estás trabajando Te están pagando Por lo que tú estás haciendo Te están pagando Y tú por ese pago Estás prestando un servicio No te están regalando el dinero Es fruto de tu trabajo Y la remuneración De tu trabajo Tiene que ser equitativa A tu desempeño Debe de ser equitativa Según lo dictan Las leyes De tu propio país Ahí Que si Ahí ya nos vamos a meter Otro pedo Que si en tu país Como en México No se regula Bueno pues es un pedo De que la sociedad Tiene que exigir A los gobiernos A los gobernantes Pero que el patrón Piense que te está haciendo Un favor Por pagarte un sueldo No mi amor Pues si estás trabajando Yo varias veces Lo dije a mi patrón Yo Usted no está haciendo Ningún favor Usted con su dinero Y yo con mi trabajo Donde quiera Mira trabajo de un chingo Aunque sea De golf Me voy por ahí Pero saco Le taloneo Le trabajo de chingo Porque no es justo Que se venda la idea De que porque los idols Están pidiendo un pago Justo de su trabajo Los cancelemos O la gente se vaya Con esa idea De que son ambiciosos Que persiguen el dinero Pues claro Pues que pensabas Que estar arriba De un escenario Es gratis Porque al final de cuentas El fandom paga Por mercancía Por shows Por contenido Paga por todo Y si no se le está dando La justa repartición De esas ganancias A los idols Para quien chihuahuas Se le va Preferimos criticar Preferimos señalar Ay está el idol Nada más está detrás Del dinero Pero no señalamos A la agencia Que se está quedando Con ese dinero Que no le está dando El idol Ay no Por eso yo cuando Empecé a ver esto Y cuando si empecé A ver a gente Que en redes sociales Que decía Es que ella Nada más persigue El dinero Debería preocuparse Por su sueño No de sueños Come No de sueños Va a sobrevivir Una cosa muy diferente Es la realización Personal Y los sueños Pero esos sueños Y esa realización Personal No se va a lograr Únicamente Por buena fe No se va a lograr De querer Nada más Se tiene que lograr Trabajando Chingándole Invirtiendo Y para todo eso Es fundamental El recurso económico Si es cierto Hay cosas Que te apasiona Hacerlas Pero así además Por tu pasión Te pagan Que chido Si te pagan Por cumplir tus sueños Que chido Pero si ese dinero Que te están pagando Por cumplir tus sueños No llega a tus manos Y se queda En intermediarios Oye Estamos comprendiendo Bueno Resulta que Hacen esta diferencia Ponen esta primera Carta En la que Chu Es muy Muy amable Se dirige Con un Con un Con una escritura Y un vocabulario Afectivo Esa es la palabra Afectivo Hay una Hay una Confianza Hay un cariño Por eso escribe Una carta a mano Y utiliza Palabras de afecto Y luego ponen Estos mensajes Los que Chu Y la mamá de Chu Hablan ya Más serias Ya no hay ese afecto Pero porque Ya no hay ese afecto Porque tal y como Lo dice Chu No Existe la confianza Con la agencia Se rompió La confianza Y no es que yo Defienda Chu Porque yo no sé Que pasó ahí Yo no sé Quien tenga la razón Si ellos o la agencia O si la mamá O si el man No, no sé Ni me interesa saber Quien es el que tiene la razón Y como van a resolver ese pedo Ahí hay a ellos Lo que si es importante Es no replicar Y no llevarse No confundirse Y no replicar ese mensaje Que porque los Idols son la idols No tienen el derecho De reclamar su dinero Claro que lo tienen Así como tú tienes un trabajo Y te gusta que te paguen Por tu trabajo Y si tu trabajo Es tu trabajo Es tu trabajo De ensueños Que bien Que afortunado eres No todos tenemos Esa misma Esa misma suerte De trabajar En lo que soñamos Y en lo que nos apasiona Pero si tú además De hacer lo que te apasiona Lo que te apasiona Es tu trabajo Y te pagan Claro que quieres Claro que quieres que te paguen Lo justo Y claro que exiges Que se transparenten Tus pagos Lo mismo es con los idols Solamente que los idols Están sujetos a la opinión Pública Y entonces A la opinión pública Se le hace bien fácil Decir Oye es que es bien interesado Porque solamente anda Detrás del dinero Pues claro Al rato Cuando ya no pueda Estar arriba de un escenario Los fans lo vamos a mantener No Ellos tienen que ahorrar Como todo el mundo Ser un idol de K-Pop Es un trabajo Debemos de entender eso Es un trabajo Con todos sus pros Y su contra Es un trabajo Que claro Ganan cantidades de dinero Que difícilmente Un humano Común y corriente Como nosotras Una asalariada Común y corriente No va a ganar en su vida Claro Pero eso Eso ya no es pedo de ellos Ese es dinero Que se están ganando Con el sudor De su Jigglypuff Y de su fundillo Y de sus pies Y de su cabeza Y de todo lo que tú quieras Y aún así Fueran interesados Y estén detrás del dinero Son humanos Y los humanos Nos equivocamos Y si dentro del K-Pop Hay idols Que su principal motor Para ser idols Es el dinero Es la fama Es comprarse una casa Es comprarse zapatos O ropa de lujo Son decisiones Y necesidades Propias de cada ser humano No podemos intervenir No podemos hacer Que la gente Tenga las mismas necesidades Que nosotros No porque a mí Personalmente Shiro de Shiro no Yume Me encanta Estar en la montaña Y mi sinónimo De éxito Y mi sinónimo De realización Es estar tranquilo En la montaña Viviendo de lo más normal No voy yo a obligar A la gente Que piense De la misma manera Si yo tengo Un mejor amigo Yo tengo un amigo Que lo que él sueña Es tener un carrazo De lujo Y tener mucho dinero Y tener una casota Y yo no tengo ese sueño Él no me puede obligar A mí A tener esa misma visión Y esa misma necesidad De vida Ni yo puedo obligarlo A él a tener La misma necesidad De vida Y el mismo sueño De vida Que yo tengo Si mi sueño De vida Es construir una casita De madera Y lo que quieras Ese es mi sueño De vida Y yo voy a trabajar Por ese sueño De vida Pero si mi sueño De vida Es comprarme Un carrazo De lujo Un pinche camionetón Y llegar Y ta 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 Voy a trabajar Por ese sueño De vida Y yo Y no voy a permitir Que la gente Me señale Por ambicioso Porque ando Detrás del dinero No porque son Mis necesidades Y porque yo trabajo Para esas necesidades Para satisfacer Esas necesidades Eso es lo importante De todo esto Que la gente No crea Que porque Alguien le está Exigiendo lo justo En este caso Chu Que transparenten Sus ganancias Y que se le pague Lo justo Y que eliminaran El contrato injusto Que tenía La señalemos Porque todos Se sabe que en el K-Pop Se genera gran dinero Y no es justo Que los actores principales De la industria Del K-Pop Que son los idols Que son los grupos Que son los cantantes No gocen de ese dinero Que al final de cuentas Es fruto de su trabajo Y que al contrario Empresas Conglomerados Monopolios Se estén llevando Todo ese dinero A costa Y beneficio De los idols Ahí es donde Tendríamos que estar Pensando bien las cosas Lo siguiente que sucedió Es que se revelan Detalles de la distribución De las ganancias Y que una vez Y que una vez que Chu Se da cuenta Que la distribución De las ganancias En su contrato Y que ella Por más que esté trabajando No está recibiendo pagos Ella dice Oye bueno ¿Qué está pasando? Se supone que yo Esto es un trabajo También O sea Disfruto mucho Estar en el escenario Disfruto Estar con la Que de hecho Por eso es que Chu llega a un Chu llega a una negociación En la que Las de ganar La tiene ella Cuando se revisa Su contrato Mira es que Aquí está Cuando Chu se da cuenta Que todo esto Está muy raro Y que ella En vez de estar Recibiendo ganancias Cada vez se endeuda Más con la agencia Solicita una revisión De cómo está La distribución De las ganancias Y ahí te va La distribución De las ganancias Con Chu y con las integrantes De Luna Es 70% Para la agencia 30% Para los idols Para cada una De las integrantes Cada una De las integrantes Recibe su pago Y la distribución De ganancias Por separado Según lo que ha revelado La agencia 70% Para la agencia 30% Para las idols Recuerda eso Luego Viene La repartición De los costos Que tiene la agencia Al promocionar a Luna Es decir La agencia Cubre los costos De las promociones De Luna Con el dinero De las ganancias De las integrantes La agencia No tiene un presupuesto Específico Para promocionar A Luna Si nos estamos Dando cuenta Normalmente Lo que sucede En el K-Pop Que los costos Para promocionar A un grupo Mayormente Son cubiertos Por la agencia Porque la agencia Es la que Está promocionando Ya una vez Que se solidifica El grupo Y que ya hay dinero Entonces Para solventar Y para poderse Dividir Los costos Se lo dividen Pero siempre La mayor parte La tiene que asumir La agencia Porque es la dueña De la marca En este caso Primero se hacía La división De las ganancias La agencia Recuperaba su inversión Tenía su porcentaje De ganancias Y luego le daba Su porcentaje De ganancias A cada una De las idols Y luego Hacía la división De los costos De producción Y esta división Era 50-50 Lo lógico Sería que la agencia Al tener El 70% Del beneficio Económico También asumiera Un mayor porcentaje De los De los gastos Porque es la que Se está llevando Más dinero Pero no La repartición De los costos De producción Eran equitativos Y es ahí Donde perdían Las integrantes De luna Ponto que generaron 100 dólares 100 dólares De ganancias 70 dólares Para la agencia Y 30 dólares Para Chu Pero luego resulta Que los costos De producción Habían llegado A 70 dólares Es decir La agencia Tenía que pagar 35 dólares Y Chu Tenía que pagar 35 dólares Y a mi comadre Únicamente Le habían dado De ganancias 30 dólares Y entonces ¿Qué pasaba? Que en vez De que Chu Ganara dinero Tenía que cubrir Los 35 dólares De gastos Y ella nada más Ganó 30 dólares Entonces ahora Ya debía 5 dólares Y eso te lo estoy poniendo En escalas De dólares Pero ahí eran Miles de dólares Entonces En vez de que ella Hubiera ganado Por las promociones Estaba perdiendo 5 dólares Porque ahora Ya le habían quitado Sus 30 dólares Que ella ganó Y todavía le debía 5 dólares Entonces En vez de ir sumando Su cuenta Iba en negativo Ahora ella debía Menos 5 dólares Y entre más promociones Tuviera el grupo Mayor eran los costos De producción Menores las ganancias Y por lo tanto La deuda De cada una de las integrantes Empezaba a crecer Y iban a estar endeudadas Toda la vida Peor que tú y yo En el monte de piedad Entonces cuando Chu Se da cuenta de esto Pide una revisión La El tribunal Llega a un acuerdo Y dicen Pues oigan Es que esto si no está bien La justificación De la agencia Fue es que Si no hacíamos esto La agencia Se iba a ir de quiebra Porque se acuerdan Que el proyecto De Luna Estuvo casi como Dos años Y cada mes Daban a conocer A una de las integrantes Y cada determinado Si se benefició Si se benefició de esto Por eso es que te digo Que entre líneas Nos dejan comentarios Como para decir Pero Chu Si se benefició Pues claro Que pensaba Que nos iba a beneficiar Pues si no está gratis Estar ahí parada En un escenario Te digo Yo no sé Quien realmente Este diciendo la verdad Y quien no la este diciendo O como van a solucionar Este pedo O quien tenga la razón Si la agencia La Chu O su mamá No sé No sé Ni tampoco estoy A favor de Chu Ni de su mamá Ni de la agencia No estoy a favor de nadie Porque todavía no sabemos Cómo se va a resolver esto Está en desarrollo Todo este pedo Pero lo que si te puedo decir Es que no podemos Señalar Esto de que los idols Pidan el justo El trato justo Y que ya Que bueno Es lo que yo te decía Desde hace muchos videos Que bueno que los idols Están dando cuenta Que los que tienen el poder Son ellos Porque ahí te va Cuando se resuelve Todo esto En abril de este año La agencia Firma un nuevo contrato Con Chu Mejorando esas condiciones Pero entonces Chu ya está En la posición De exigir Y de poner sus condiciones Y ahí es donde digo Que bueno Que bueno que mi comadre Se dio cuenta Que la poderosa era ella Porque entonces Se invirtieron los papeles Entonces la que tenía El poder de decidir Qué hacer y qué no hacer Era Chu No la agencia ¿Por qué? Porque entonces La distribución fue 70% de las ganancias Para Chu Y 30% para la agencia Y entonces Chu ya iba a poder Recibir también dinero De sus trabajos individuales Ya no dependía El 100% de la agencia Y además Tuvo la oportunidad Chu De poner objeciones De tener De poner sus cláusulas En que si ella no quería participar Ah porque Ahí te va Porque ella reveló Que ella no quería participar En Quindom Que ella no quería Porque ya se había roto La confianza con la agencia Que ella ya no quería participar En Quindom Pero que si quería seguir Promocionando con el grupo Ser parte de las promociones Del grupo No la dejaron Entonces cuando Cuando se renueva este contrato Chu pone una cláusula De que 3 veces al mes Puede no participar En las promociones de Luna Y en actividades de Luna ¿Para qué? Para que justamente Ella Pueda trabajar Por ella sola Lo cual Está muy bien Y es una muy buena estrategia Porque al final de cuentas Recordemos también Eso es importante Que el K-Pop es cíclico Llega un punto En el que un grupo Tiene que cerrar ciclos Nos duele horrible Y es algo que no le gusta Al fandom que le digan A cualquier fandom No le gusta Que le digan Que va a haber un punto En el que su grupo Va a dejar de ser un grupo Y cada una se va a tener O cada uno se va a tener Que centrar en sus actividades En solitario Porque los grupos No son eternos Porque esa es la fórmula De los grupos de K-Pop Y los grupos en la música A nivel mundial Los grupos no son eternos Lo que es más fácil Que se le puede dar continuidad A una carrera en solitario Que la de un grupo Por muchos factores No solamente por temas de dinero Sino por muchos factores Sobre todo de la demanda Del mercado O sea De la demanda De los fanáticos Lo que opinan Los medios de comunicación Y la gente experta Del entretenimiento en Corea Es que todo esto Del nuevo contrato con Chu Llegó a un punto En el que ya no era beneficioso Para la agencia Y decidieron sacarla Lo cual Era algo que a Chu A toda costa Según por los mensajes Que envió Ella Le facilitó Las cosas Porque justamente Como lo dice Chu Ya no tenía La confianza En la agencia Estaba por el fandom Y por sus compañeras De grupo Pero ya no Por la agencia Ahora Regresando a esto Del tema De la altanería Yo Y de que los mensajes Yo cuando leí Todos los mensajes Dije Pues es que no está Siendo grosera Únicamente está Siendo seria Únicamente está Comunicando Lo que quiere Y claro Ya está harta De todo esto Y como cualquier ser humano Cuando no te Yo me he enojado Y me emperro Y te enojas Con tu mamá Con tu hermana Con tu tía Con tu jefe Con tus amigos Que no te enojes Con la agencia Que no te está dando Claro De los dineros Y que todavía Además te trate Ah porque No hablaron No mostraron Las respuestas De la agencia Hay muy pocas Respuestas de la agencia Y una de las respuestas Que reveló Chu Y que bueno Que lo reveló ella Es cuando Uno de los directivos De la agencia Le dice Si sabes matemáticas Si terminaste la primaria Como tratando de decir No Sabes Entonces ahí es donde Dice Chu Si me están hablando De este modo Donde me están tratando Como una niña Donde estamos En una En una plática Que no hay tiempo Para bromas Porque este es un tema Serio Porque este es un tema Que a mi me interesa Porque está de por medio Mis beneficios Como quieren que yo No me porte de esa manera Y claro Cuando te enojas Con una persona Todos somos así Cuando te enojas Con una persona No vas como Ay que bueno Que no me estás pagando Todo completo Como estás Ay si vamos a hablar No Ella solamente está molesta Por la situación Es lo que yo intuyo Claro Yo no estuve ahí Ni yo no soy la mamá de Chu Ahora El tema de la mamá de Chu Porque también Ahí si yo quedé un poco Confundida No sé Yo intuyo lo mismo Que el fandom Que ahí falta información Y que por eso Tenemos esa idea De que la mamá de Chu Como que anda muy detrás De los dineros Pero Te digo Si estás viendo Que a tu hija Le están robando Pues claro que te metes Y claro que peleas Oye No vas a dejar Que a tu hija Le vean la cara de Sonza Y que luego al rato La otra rica y rica La otra comprándose Gucci Chanel Eso si te lo digo Con todas sus letras Que bueno que los idols Están dando cuenta Que los que tienen el poder Sobre las agencias Son ellos Y que si en cualquier chico rato Pueden y tienen la oportunidad De terminar un contrato Que no les beneficia Huyan de ahí Por nosotras No se preocupen Por el fandom No se preocupen Porque Porque luego eso También Aguas con el fandom Porque luego lanzamos comentarios De que Ay no es que el grupo Las queremos ver todas juntas OT OT9 OT12 OT por siempre Pero si estamos viendo Que les están haciendo la gatada Oye pues es mejor irse para allá Si estamos viendo Que estando juntas Están perdiendo más Y si por separado O fuera de una agencia Les va a ir mejor Oye hay que apoyarlas Hay que ser solidarias Entonces yo Yo si soy de esa De esa creencia De esa opinión Que si te vas a salir Y que si algo que te detiene Para dejar tu grupo O tu agencia Es Porque vas a dañar al fandom O lo vas a hacer sentir mal No te preocupes por nosotros Mami No te preocupes Te vamos a ir a seguir A donde vayas Y si nos va a doler Que ya no estés con el grupo Y te vamos a extrañar Pero si eso significa Que estés mejor Y vas a ganar más Y eso te va a dar tranquilidad Y vas a Hazlo Hazlo Corre con tu tacón de aguja Con suela de llanta Porque ya ves Cuanta catástrofe Ha habido dentro de K-Pop Entonces también Hay que empezar A que los fandoms de K-Pop No seamos una piedra de tropiezo En la carrera de los idols Porque a veces Somos bien envidiosos Y somos bien egoístas Y queremos Que el fandom Siempre esté bien contento Con todo A costa Del sufrimiento O de la explotación De los idols Somos parte del problema No nos podemos escapar De esa responsabilidad Los fandoms Los fans Somos parte del problema Porque a veces exigimos Y colocamos a los idols En una posición Predicamos El que no queremos Que los idols Sean perfectos Predicamos esta idea De que ¡Ay no! Son humanos Se pueden equivocar Pero nuestras acciones Exigen la perfección De los idols Entonces hay que poner De acuerdo A nuestra boca Y a nuestras acciones Y a nuestro cerebro ¿Qué queremos? Demos la oportunidad A los idols De tener una vida Como idols Y de tener una vida Privada Y de tener una vida En la que se pueden equivocar Y que no sientan Que vamos a estarlos juzgando Claro Siendo También Dejándoles saber A los idols Que tienen una responsabilidad No tienen la responsabilidad Ni de educarnos Ni de ser ejemplo Pero si tienen la responsabilidad De tener una plataforma Demasiado grande Que se tiene que usar Con responsabilidad Y con ciencia Pero de ahí A querer que sean perfectos Y a exigirles cosas Que no está en las manos De ellos resolverles No hermanas Porque acuérdate Del hecho Del dicho al hecho Hay un trecho Muy estrecho Ay que No era así verdad Pero bueno Me entendieron Y hasta aquí Vamos a dejar este video Porque entre más grabo Más me emperro Vayan a leer Todo lo que hay acerca Del tema de Achú Para que lo entiendan Y para que entiendan Por qué les estoy diciendo Todo esto Te digo Es muy difícil Que yo te pueda contar Todo el contexto General Porque hay muchos cabos sueltos Pero Lo esencial es eso Que no Que discernamos bien Y que podamos Distinguir Cuando los medios De comunicación Tienen una doble intención Eso es lo que yo te puedo decir Y no Y no seguir replicando Mensajes Y odio Y exigencias A los idols Sabes por qué No está chido Porque luego por eso Suceden muchas cosas Muy feas En el game Y luego por eso Los idols Mejor dicen No ya me voy a A retirar Del mundo del entretenimiento Y ya Y ya no tenemos Nada más Pero pues bueno Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Voy a ir a diseñar Porque no he comido Y ya son las 2 de la tarde Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye